La pelota detenida, va Martínez el 10, el centro, así Araujo por un costado, sigue el fútbol, Martínez, Neira para la marca, tiraron la pelota pasada, está la pelota del palo, gol, 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 gol. Gol, chiclellano, apareció segura, aprovechando el rebote, marca el primero, Jonathan de Segura, Aurich, unión, unión en comercio cero, dirían en la producción, vamos a chiclellano. Gol, Aurich, uno por cero. Sí, se armó por banda, habían reforzado la banda izquierda de comercio, pero aquí quedó solo Trejo y el mérito es entrar con derecha, aunque sea izquierdo. Gana Carrillo en el palo y gana segura el rebote, dos veces gana Aurich en área rival y en el segundo para asegurar.